Alianza Petrolera abre convocatoria para que jóvenes hagan parte de su equipo en sus diferentes categorías. Es un espacio que aprueba la Junta Directiva en búsqueda de abrir la oportunidad a nuevos jugadores para que pertenezcan a las Fuerzas Básicas de Alianza Petrolera en su precio de ediciones menores. Es por ello que en la estructura y organización que se tiene, se definieron unas fechas importantes para que todos aquellos interesados la tengan muy presente. La cancha Cotraeco será el escenario a partir de la próxima semana para que los jóvenes expongan su mejor talento. La idea es que vamos a arrancar el día martes 12 y miércoles 13 de noviembre a las 7 y media de la mañana en la cancha Cotraeco para la categoría Sub-17, jugadores nacidos en los años 2004 y 2003. Jóvenes en tres categorías, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Posteriormente el día jueves y el día viernes de esa misma semana la oportunidad va a ser para los chicos nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 para conformar la categoría Sub-20. Y ocho días después vamos a tener la oportunidad de abrir el espacio para la categoría Sub-15. Alianza en estas tres categorías participará en los torneos municipales y nacionales del próximo año. Obviamente es un espacio que se abre, es una política de la institución que quiere brindar la oportunidad a todos los jugadores del Magdalena Medio y a nivel nacional para que aprovechen esta oportunidad y seguramente se preparen de la mejor manera en lo que queda de tiempo y puedan asistir, organizar la logística de sus desplazamientos, de sus viajes para que puedan asistir, ojalá, con un adulto responsable. La convocatoria es para jóvenes de la ciudad y del Magdalena Medio. ¡Gracias por ver el video!